Lo primero que era un reto y muy difícil es cómo hablas de ella sin sacar su trabajo, sin tirar de la obra gráfica de esta mujer, cómo explicas quién es y qué ha hecho sin coger directamente las obras y meterlas al cómic. Para eso hacía falta buscar registros gráficos que tuviesen una conexión directa con la obra, pero que no fuese una copia, porque eso es lo chulo de ver si no, ¿para qué habrá un cómic sobre a Osama? Para repetir su trabajo. Y aparte de eso, que eso tiene que ver con este registro y con los que vengan después, que irán habiendo cambios, aparte de eso necesitaba varias voces. La primera, la mía, la del personaje, la del personaje que camina. La segunda, la de la voz, no, la mía, la de la persona que está fuera del trabajo, que soy yo y que hay una primera persona. Pero lo chulo es que estas dos voces interactúan entre ellas. Este pequeño, este pequeño hace un poco lo que me da la gana, se sale de la grabación un poco y yo intento mantenerlo en su lugar todo el tiempo. Tiene que ver con el trabajo de Osama, esta actitud. Tiene que ver y luego os lo explico. Y por otra parte, me da pie a meter el humor, que es claro para contar, la historia es súper dramática, la historia de esta mujer es durísima, lo que le ocurre después es bastante fuerte, lo que pasará, lo que ya ocurre aquí ya es duro, y lo que pasará en los capítulos siguientes, hay parte del cómic, eso, doloroso, si no, y muy pesado, hablo de cosas que no son más fáciles de tocar, de contar, y es muy delicada. Si no lo haces desde un lugar que no pesa, y que no duela, y que si no accedes a través del humor, es difícil y es pesado, es mucho más fácil. Puedes hablar de cosas muy complejas y las puedes articular desde un sitio, desde la broma, desde la conexión entre los dos personajes, el humor está todo el rato presente para poder entrar y salir y poder explicar cosas que son muy complicadas, como por ejemplo, la llegada a Nueva York. ¿Vale? Está ante Jesús. Esta mujer consigue, este capítulo, en esencia lo que ocurre aquí es que consigue salir de su familia, de su casa, consigue salir de su medio, de su país, consigue salir de todos los círculos, ¿vale? De todos los círculos que no dejan de ser, en esencia, el topo, el topo que es con lo que trabaja la musama, es la bandera japonesa. Consigue salir de allí y llegar al lugar donde querían llegar, pero ya no hay ningún círculo que la encierre y se encuentra libre. La imagen final es súper violenta. Ese retrato final es muy duro, es un monstruo, es un dibujo que, bueno, llega a Nueva York y se encuentra libre, indiberada, por fin, como dice la última frase, después de todas sus restricciones, y se encuentra con una realidad que es su mente, que es su castigo, que está sufriendo un montón, que está perdiendo el control y que no sabe exactamente qué está pasando, y descubre que tiene un problema, y que tiene un problema real, y que tiene un problema mental, y que está sufriendo un montón y que tiene que hacer algo. Aparte de todos los mecanismos que arrastra de su familia y su cultura, que tiene que reorganizarlos, entenderlos, reconstruirlos y adaptarlos a la sociedad. O sea, ¿dónde acaba de entrar? No es poco, es muchísimo, es durísimo. Es un momento, el siguiente paso, el siguiente capítulo es un momento en el que ella no tiene dinero, no tiene curro, come de los restaurantes, de las obras que hay, de los cubos de basura, no sabe muy bien qué va a pasar con su carrera. Y sobre todo, ella siempre explica que lo que sentía es que le ardían los huesos, que se pasaban días y días sintiendo que los huesos por dentro estaban llenos de fuego y que se sentía como se quemaba el hueso entero de todo el esqueleto. Y que esta sensación lo va a horas. Eso es lo que va a pasar en este sí. Lo que en principio es un momento de liberación, es un encuentro consigo mismo. Y a partir de aquí es donde empezará, este es un momento dramático, es a partir de aquí es donde empezará a poder uno reconocerse a sí misma, entender qué le pasa a quién es, cómo funciona, y poco a poco, a través de su obra, a través de un juego con sus miedos y con su estructura mental, entender qué puede hacer con eso, de qué manera. Hay un elemento muy importante que es el humor. La Kusama, creo que toda la obra esta es una parte oscurísima y una parte que es todo humor. Ella tiene una... El siguiente paso, antes de llegar a él, el siguiente paso, para explicaros esta técnica. Porque hemos utilizado con Pago esta técnica. Cuando ella y yo lo hago yo, los primeros trabajos que harán serán esto. Son redes infinitas, ella llamando, las redes infinitas. Y se planta, llega a Nueva York, se planta allí, y bueno, ahora creo que, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago conmigo? Pues o sea, de momento, existo, 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 existo mil veces. Después de poder afirmar que existes mil veces, miras para atrás y así, sí, sí, sí. Sí, existo y es así de grande. Bueno, sí, existo, existo. Es una solución artística y es una solución psicológica obsesiva y de mucha angustia. Pero produce, casualmente, o no sé si está en el pasado momento, pero produce un trabajo que en el momento histórico lo reconoce como abstracción minimalista, y la gente del pop lo valora y, pam, entra dentro del mundo del arte. En Nueva York entra directamente en primera fila haciendo este trabajo. Si ves las fotos de esta época, está, está, pero asustada, está como, es una mujer que está, es una persona que está, acaba de llegar y está, no está muy bien, está, es muy rígido, es un, es como el trabajo. Aquí no hay humor. Entonces, en este trabajo, en la siguiente, en el siguiente capítulo sí que aparece una imitación. Lo que, lo que hemos hecho con Pavo es construir la ciudad con la técnica que después ella utilizará. No aparece en sus cuadros, aparecerá en un par de escenas de la exposición, pero toda la ciudad que está construida como ella trabaja, ¿vale? Como de una manera, si conoces la obra, ves perfectamente que está conectado, la herramienta gráfica está conectada a la historia. Es una forma de hablar de su obra sin calcarla, sin agajarla y de hacerla salir de las flores. Del lugar original, esta es, esta es realmente, es un dibujo de la casa, de la casa familiar. Es esta, no es otra. Es un dibujo copiado de la fotografía que está en el libro. Cuando, cuando...